Ven y celebremos a Jehová, cantemos con júbilo a Jehová, a la roca de nuestra salud, a la roca de nuestra salud, de nuestra salud. Hoy lleguemos ante su acatamiento, con alabanzas y canción, porque Dios grande es feo. Sobre todos los dioses el rey. Las profundidades, las profundidades de la tierra en su mano están. Las alturas de los montes también son suyas. La mal también pues la hizo él y sus manos formaron la seca. Ven y adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su belleza y ovejas de su mano. Amén. 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 Amén.